Por una cabeza Y al curar saliendo La voz que está pidiendo Y me ha ido no ayer Todo mi querer Por una cabeza Toda la locura Su patinesa Durra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Deberme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Mil veces la vida ¿Qué importa Deberme ¿Qué importa Deberme 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 ¡Gracias!